con su venia diputada presidenta. Adelante diputada. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores. En la bancada naranja de Movimiento Ciudadano reviste una particular importancia los instrumentos de participación ciudadana. Es por ello que en este momento presento en un solo acto la perdón la reserva de los artículos cuatro y veintisiete por lo que solicito a esta soberanía sean inscritos en el diario de los debates tal y como se registró para su inscripción. Por tal motivo no solo en este momento recobra una vital importancia como ejercicio democrático que empodera a la ciudadanía y le da una verdadera voz respecto al desempeño eficiente o deficiente de los funcionarios públicos que mediante el voto popular han arribado al cargo sino también porque juega una evidencia la necesidad y el valor esencial de la decisión político electoral y en este caso estamos hablando de la autoridad electoral que es el Instituto Nacional Electoral. En la bancada naranja estamos convencidos que no se puede lograr alternancia y pluralidad electoral si no es mediante la autoridad electoral especializada en la organización y desarrollo cómputo y declaración de los resultados de toda la votación. En virtud de ello propongo a esta soberanía darle sentido y armonización en la reserva de los artículos cuatro y veintisiete respecto a que pretendan dejar fuera a la autoridad administrativa electoral en la declaración de los resultados de la votación para la revocación de mandato pues es indebidamente que se pretende que esta función la llevará a cabo el tribunal electoral siendo las facultades y competencias que son totalmente distintas y hoy aquí nos hemos enfrascado en un discurso si es o no es válido. Nosotros estamos a favor de que el ejecutivo cumpla su mandato y hemos estado a favor de que no debe y debe conducirse como un jefe de estado. Vemos que desde el ejercicio mayanero se ha hecho de este gran instrumento ciudadano un pretexto más para confundir a la sociedad. En movimiento ciudadano nuestra bancada naranja no cuestiona su legitimidad. Creemos que la autoridad que le fue conferida debe y está obligado a cumplir y a respetar y mostrar respeto y dignidad a la sociedad. Si entendemos que la revocación es dejar sin efecto una norma y que la ratificación es confirmar la validez y aquí estamos hablando de revocación de mandato. Por ello es importante y necesario y esencial reconocer y respetar las facultades y competencias del Instituto Nacional Electoral y dejar de denostar a las instituciones que para ello fueron creadas. En la bancada naranja de movimiento ciudadano estamos a favor de los instrumentos que le den fuerza, validez, legalidad, nunca más en favor de la manipulación. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.